Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Alejandro II de Rusia. Él fue conocido por el apodo del libertador tras abolir la servidumbre durante su reinado. Pero a este zar le tocaría gobernar en una época un tanto complicada, donde Rusia estaba atravesando una serie de conflictos bélicos y estaba afectada por una gran censura. Pero pese a todas las reformas y cambios políticos que intentó llevar a cabo el zar, en Rusia ya se había establecido un poderoso movimiento revolucionario que quería acabar con el poder del gobierno y poner fin a la monarquía rusa. Esta biografía es tradizada por petición de Yajaira Fajardo, Nicolás Bernola, Brittany Rodríguez, Alex MX y Kiko Joquera. Alejandro Nikolaevich Romanov, nació el 29 de abril de 1818 en el Kremlin de Moscú en el Imperio Ruso. Fue hijo del zar, Nicolás I de Rusia y de la esposa de este, Lazarina Alejandra Fyodorovna, anteriormente conocida como Carlota de Prusia. El matrimonio tuvo nueve hijos en común, siendo Alejandro el primero de sus vástavos. Cuando el niño llegó al mundo, sus padres aún no eran zares de Rusia, sino que eran los herederos de la corona imperial, siendo su tío paterno el zar Alejandro I, quien gobernaba en ese momento. Cuando su padre, el zar Nicolás I, se sentó en el trono imperial tras la supuesta muerte de su hermano mayor en el año 1825, Alejandro fue reconocido como el heredero del Imperio Ruso y recibió el título de Zarevich, cuando tan solo tenía siete años de edad. Ante su nueva posición como heredero, el niño empezó a recibir una educación un tanto adecuada, basada en religión, cultura general, leyes, historia, idiomas y literatura. Esta no es educación supervisada por el famoso poeta ruso Vasily Zurovsky. Alejandro creció entre un ambiente cerrado, donde se veían con malos ojos el desarrollo intelectual y las innovaciones políticas, ya que en Rusia existía una censura muy severa. No había libertad de pensamiento y cualquier crítica hacia la familia imperial o hacia las autoridades podrían acarrear severos castigos. Alejandro iría creciendo y sería descrito como un joven atlético, culto y de buen corazón. Él mostraría mucho interés por las ideas liberales y admiraba las políticas prusianas, tal vez porque su madre era una princesa prusiana. Pero en cambio no mostró mucho interés por la milicia, algo que disgustaría enormemente a su padre el zar. Aunque el zarevich se vería obligado a recibir una estricta formación militar, donde distintos veteranos de guerra le inculcaron una gran disciplina y valor. En el año 1835, Alejandro realizó una gira de siete meses que le llevaría por distintas provincias de Rusia, además de ser el primer zarevich que visitó Siberia antes de convertirse en zar. Durante aquella gira, el joven conoció al poeta exiliado Alexander Hersen, el cual es considerado como el padre del socialismo ruso. El zarevich perdonó al poeta de todos sus cargos y establecieron una buena amistad. Incluso se dice que el poeta llegó a inculcar al zarevich mucho de sus pensamientos y contribuyó a que cuando Alejandro fuese zar, éste acabase aboliendo la servidumbre en Rusia. A primeros del año 1839, sus padres los zares le animaron a hacer una gira europea, donde visitaría distintos países. Así que por esa razón, en el mes de marzo de aquel mismo año, el zarevich visitó el gran ducado de Gesedanstad, y aprovechando su visita, decide acudir a la ópera El Lazo de Danstad, donde conocería personalmente a la princesa María de Gesedanstad, que era la hija de los grandes duques de Gesedanstad. Y según se cuenta, el zarevich se enamora a primera vista de aquella joven princesa de tan solo 14 años de edad. En un principio, el zarevich tan solo se iba a quedar por un día en la ciudad para acudir a la representación teatral, pero decidió quedarse por algunos días más en la residencia de los grandes duques, con el fin de conocer mejor a la princesa María y poder cortejarla, un cortejo que parecía ser correspondido. Alejandro parecía estar profundamente enamorado de aquella jovencita, así que no tardó en mandar una carta a su madre, la zarina Alejandra Fedorovna, donde le decía que había tomado la decisión de casarse con María, y que si aquel matrimonio no era aceptado por la familia imperial, él renunciaría a sus derechos sucesorios. Aquel compromiso no era bien visto por su madre la zarina, debido a que la princesa María esconde un importante secreto, ya que parece ser que ésta y algunos de sus hermanos habrían nacido de una relación extramatrimonial que había mantenido su madre, la gran duquesa Guillermina de Badén, con su amante, el varón August von Seneglens de Gransea. Pero para poder evitar el escándalo, el marido de ésta, el gran duque Luis II de G. Sedanstad, reconoció a todos aquellos niños como hijos propios. Pese a que su madre, la zarina Alejandra Fedorovna, se negaría en un principio a que el zarivich se casase con la princesa María. Ésta acabaría siendo convencida tanto por su hijo como por su marido, el zar Nicolás I de Rusia. Así que se empezó a negociar el casamiento a los príncipes. Mientras tanto, Alejandro continuó con su jera europea, que le llevaría hasta Reino Unido. Allí conocerá a la reina Victoria, de tan solo 20 años, y parece ser que le pasó lo mismo que con la princesa María, enamorándose a primera vista de la monarca británica. Durante aquella visita a la corte inglesa, surgió cierta atracción entre Alejandro y Victoria. Se dice que ambos bailaron juntos toda la noche y coquetearon durante toda la velada. La reina Victoria quedaría encantada con su compañero de baile, describiéndole en sus diarios como un joven encantador, fuerte, atractivo y un gran bailarín. Alejandro pronto cambiara de idea con respecto a su compromiso con la princesa María y quiso comprometerse con la reina Victoria, pese a que aquel casamiento era imposible, debido a que él era el heredero del imperio ruso. Pero aún así, le hizo llegar una carta de no a sus padres, donde aseguraba que estaba dispuesta a renunciar a sus derechos sucesorios, solo para ser príncipe consorte de la monarca inglesa. Pero desde Rusia le recordaron que él era el heredero del imperio y que tenía que cumplir con su promesa de casarse con la princesa María, con quien ya estaba comprometido. Así que Alejandro tuvo que abandonar la corte inglesa para continuar con su jera europea. Mientras tanto, la reina Victoria se acabaría comprometiendo poco después de la partida del Zarevich con su propio primo materno, el príncipe Alberto de Sajón y Acobor Bogotá, quien se acabaría convirtiendo en el marido de la monarca británica. Una vez finalizada aquella jera europea, el Zarevich regresó a Rusia y pronto empezó a participar en la gobernación, aprendiendo de su padre y de los ministros a cómo administrar y a gestionar los asuntos del imperio. También prestaría servicio militar y recibió un doctorado en derecho, aparte de ser miembro honorario de distintas academias y sociedades de arte, medicina y ciencias. Mientras continuaba su formación como gobernante, se cerró compromiso oficial con la princesa María de Gessedanstad, la cual cambiaría su nombre por el de María Aleksandrovna y cambió sus creencias religiosas por la ortodoxa. El 16 de abril de 1841 se cebó la boda de la pareja en el Palacio de Invierno de San Petersburgo. Para entonces, él ya tenía 23 años en momento la unión y ella 16. La llegada de su esposa a la corte rusa sería bien recibida por la familia imperial y era considerada como una jovencita encantadora, pese a que ella era demasiado tímida y no disfrutaba de las diversiones de la corte. Aún así, Alejandro se mostró como un marido profundamente enamorado y durante muchos años fueron un matrimonio bien avenido. Los recién casados pronto empezaron a traer hijos al mundo. En el año 1842 nació la primera hija a la pareja, una niña que se llama Alejandra, pero esta falleció con tan solo 6 años de edad a causa de una meningitis, sin una muerte muy dolorosa para toda la familia. En el año 1843 nació Nicolás, este portaría el título de Zarevich, pero falleció durante su juventud, siendo su muerte también muy dolorosa para el matrimonio. En el año 1845 nació Alejandro, el futuro Alejandro III de Rusia. En el año 1847 nació Vladimir, el cual llegará a tener importantes cargos dentro de la milicia y de la política rusa. En el año 1850 nació Alejo, el cual llegaría a ser un almirante de alto rango y ejerció como diplomático. En el año 1853 nació María, que llegaría a ser duquesa consorte de Edimburgo. En 1857 nació Sergio, que fue gobernador de Moscú, y en el año 1860 nació el último hijo a la pareja, un niño que se llamó Pablo, el cual desempeñaría una carrera militar. El matrimonio tuvo un total de ocho hijos en común. Pese a que los cónyuges mantuvieron el matrimonio feliz por unos cuantos años, su relación de pareja empezó a enfriarse con el paso del tiempo y se distanciaron. Alejandro llegó a tener muchas amantes durante todo su matrimonio, pese a estar profundamente enamorado de su esposa. Pero los continuos embarazos de su mujer y la mala salud que ésta padecía, ocasionaron que el futuro zar se entregase a los brazos de otras mujeres, que en su mayoría eran damas de compañía de su esposa o damas pertenecientes a la corte. Llegan a tener varios hijos ilegítimos fruto de estas relaciones extramatrimoniales. El matrimonio iría distanciándose poco a poco con el paso del tiempo debido a las continuas infidelidades de Alejandro, pero también a que surgieron distintas discrepancias entre el matrimonio, ya que discutían a menudo sobre política, religión y de la crianza de sus propios hijos. Ambos cónyuges eran muy distintos y tenían pocas cosas en común. María era demasiado piadosa y le gustaba llevar una vida alejada de la corte, siendo descrita como una mujer de buen corazón y sentimental, pero distante y afectada por una tristeza que aumentaba con el paso de los años. En cambio, Alejandro era un hombre más social, que le gustaba jugar a las cartas y las mujeres alegres, además de que fue un gran fumador. En el año 1855 falleció su padre, el zar Nicolás I, así que Alejandro fue reconocido como el nuevo zar de Rusia bajo el nombre de Alejandro II, siendo coronado junto a su esposa Lazarina María en la catedral de la dormición en Moscú. Al inicio de su reinado, el nuevo zar continuó con la guerra de Crimea, pero Rusia acabaría siendo derrotada en el año 1856. Para entonces Rusia estaba sumergida en una serie de crisis sociales y políticas, además de estar afectada por un aumento a la delincuencia y de la corrupción. Así que el zar llevaría a cabo una serie de reformas para intentar establecer una mejora en el pueblo ruso. Una de sus primeras acciones fue la de abolir la servidumbre, dando así más libertades y derechos a los campesinos y a las clases más bajas, prohibiendo en Rusia que las personas fuesen vendidas o intercambiadas, siendo cada ciudadano libre para tomar sus propias decisiones, siempre y cuando estuviesen dentro de la ley. Aunque aquellas reformas no serían aceptadas por algunos campesinos que se verían obligados a comprar sus propias tierras, tampoco por algunos nobles que temían perder poder al no tener tanta mano de obra. Durante el reino de Alejandro se llevaría a cabo distintas reformas judiciales, administrativas, sociales, militares y educativas. Es más, en este último campo se permitió a las clases más bajas el poder tener acceso a los estudios universitarios, abriéndose las universidades a todas las clases sociales. Y pese a que las mujeres en un principio no pueden acceder a tales estudios, las reformas que llevó a cabo el zar dieron paso con el tiempo a que las mujeres pudiesen tener acceso a los estudios superiores y a universidades privadas solo para mujeres. Las reformas sociales que llevó a cabo Alejandro ocasionaron que fuese necesaria una reorganización del gobierno local a los cuales se unieron los campesinos, creando estos pequeñas comunidades campesinas que gestionaron un autogobierno rural, aunque esto crearía una enorme brecha entre las clases más bajas y las altas. Así que el zar creó nuevas asambleas conocidas como los Zensbo, que consistían en una serie de gobiernos locales que estarían formados por representantes de distintas clases sociales. El zar tuvo que hacer frente durante su reinado a una serie de levantamientos que se produjeron en distintos puntos del imperio ruso, como por ejemplo el levantamiento de enero de Polonia en el año 1866, donde el pueblo polaco se rebeló en contra del poder ruso y buscaban su ansia e independencia. Pero aquel levantamiento no fue tomado muy en serio por el zar y se tardaron unos cuantos meses en ser sofocado, además de que miles de polacos fueron detenidos, ejecutados y encarcelados en Siberia. Alejandro también prestará atención a la política exterior, donde Rusia tuvo un acercamiento con Francia, pese a haber estado enfrentadas durante la guerra de Crimea. También prestará atención a la guerra de secesión de los Estados Unidos, donde Rusia apoyaría al bando de la unión. Durante su gobernación también se concluyó la guerra ruso-circasiana, donde se intentó expulsar al pueblo circasiano de sus tierras, siendo esta guerra conservada como un gran genocidio circasiano. Durante su reinado también se llevaría a cabo la venta de Alaska a los Estados Unidos en el año 1867, debido a que el propio zar reconoció que le era imposible defender tales dominios de la amenaza constante de Reino Unido y Canadá. Alejandro también prestará atención a los levantamientos que empiezan a surgir en contra del Imperio Otomano en Bosnia y Herzegovina, siendo conocido este levantamiento como la sublevación anti-otomana. El Imperio Ruso no tardaría mucho en apoyar dichos levantamientos y lideró la coalición de cristianos ortodoxos orientales, que estaría formada por Rusia, Bulgaria, Rumanía, Serbia y Montenegro, estallando así la guerra ruso-turca de 1877, donde dicha coalición obtuvo una gran victoria frente al Imperio Otomano. Gracias a aquella victoria y a la firma del Tratado de San Estéfano, Bulgaria consiguió su ansia de independencia, pese a que siguió siendo un estado vasallo del Imperio Otomano, fundándose así el Principado de Bulgaria. Durante el Reino de Alejandro se vivió un notable aumento del descontento público, que se había alimentado por los levantamientos de los campesinos y trabajadores. Pero con el paso de los años se fueron uniendo a estos levantamientos algunos intelectuales, miembros de la nobleza y militares, además de surgir algunos levantamientos radicales que querían acabar con la monarquía rusa y con el poder del gobierno. Así que el zar acabaría siendo víctima de distintos intentos de asesinato durante todo su mandato. En el año 1866, un revolucionario llamado Dmitry Karakozov disparó al zar mientras éste se encontraba paseando por el Jardín de Verano de San Petersburgo. Pero gracias a la rapidación de un transeúnte, el gobernante pudo salvar la vida. En el año 1867, el zar visitó la Feria Mundial de París junto al emperador Napoleón III, pero un pólaco exiliado llamado Antony Pérezowski intentó disparar contra ambos gobernantes, pero su arma de fuego acabaría fallando. En el año 1879, un revolucionario llamado Alexander Soloviev atacó al zar mientras el gobernante se encontraba en la plaza del Palacio de San Petersburgo. Pero Alejandro logró escapar de su agresor mientras corría en zigzag, logrando así esquivar los cinco disparos que iban dirigidos hacia él. En aquel mismo año se organizó un nuevo atentado en contra del zar, donde se planeó provocar una gran explosión dentro del tren en el que viajaría el zar, pero aquel grupo de revolucionarios radicales llegarían tarde y no lograron subirse al tren en el que viajaba el gobernante. En la noche del 5 de febrero de 1880, un revolucionario llamado Stefan Kalturin se coló en el Palacio de Invierno de San Petersburgo y colocó bajo la mesa del comedor una carga explosiva con la intención de que explotase mientras los zares organizaban una cena con familiares y otros invitados. Pero aquella cena se acabará retrasando debido a que su sobrino, el príncipe de Bulgaria, Alejandro de Battenberg, se presentó más tarde de lo esperado en dicho palacio, así que la familia imperial no se encontraba en el comedor cuando aquel artefacto explotó, aunque fallecieron 11 personas y 30 acabaron heridas. Mientras Alejandro llevaba a cabo sus reformas y lograba sobrevivir a sus intentos de asesinato, él conoce a un adolescente llamada Catalina Tolgorukova, que era la hija de uno de los amigos del zar, el príncipe Miguel Tolgorukov. Pero este príncipe se encontraba muy enfermo y le pidió al gobernante que cuidase de sus hijos cuando éste falleciese. Aquella promesa sería cumplida por Alejandro, que se preocupó por que aquellos niños recibiesen una buena educación. Pero poco tiempo después, en 1864, el zar visitó el Instituto para Nobles Doncellas de Smolny, donde se encontraban internas Catalina y su hermana. Durante aquel reencuentro entre Alejandro y la joven Catalina, el gobernante quedó fascinado con la belleza de aquella adolescente, quien era descrita como una jovencita delicada, de sedosa piel, boca apetecible, mirada seductora y de hermosa figura. El zar empezó a visitar más a menudo que el instituto, con el fin de poder coincidir con Catalina, compartiendo ambos largos paseos y animadas conversaciones. Pero finalmente acabaría tomándola como amante, cuando él tenía unos 46 años de edad y ella 17. Alejandro parecía estar locamente enamorado de su joven amante, así que se las ingenió para que Catalina empezase a servir como dama de compañía de su esposa la zarina y así poderla tener más cerca. Para entonces el matrimonio a los zares ya no era lo que fue en su día. Su esposa María estaba cada día más sumida en la tristeza, además de que para entonces sufría de una pésima salud y los médicos reales aconsejaron a la pareja el no compartir más el lecho, debido a que los continuos embarazos de la zarina habían mermado bastante su delicada salud. Así que esto ocasionaría que el gobernante acabase buscando cariño entre los brazos de distintas mujeres, enamorándose perdidamente de la joven Catalina Tolgorukova. Alejandro llegaría a tener varios hijos con su nueva amante favorita. En el año 1872 nació Jorge. En 1874 nació Olga. En 1876 llegó al mundo Boris, pero este falleció durante la infancia. Y en el año 1878 nació Catalina. Los hijos nacidos de esta relación llegarían a edad adulta casi todos y se acabaron casando con distintos miembros de la nobleza de su época. La relación que mantuvo el zar con Catalina Tolgorukova no sería bien vista por la familia imperial ni por la nobleza rusa, ya que Catalina sería acusada de envenenar la mente al gobernante con sus ideas liberales, además de que aseguraban de que ésta quería ser la futura zarina de Rusia y que quería apartar a los hijos del zar del trono imperial para colocar a los suyos propios en la línea sucesoria. Ante todos estos rumores, Alejandro decía trasladar a su amante y a los hijos que había tenido con ésta a una casa cercana del palacio invierno. Aunque la pareja intercambiaría cartas a diario y Catalina visita buenas tres o cuatro veces por semana las habitaciones privadas del zar. Es más, se dice que el gobernante estaba locamente enamorado de ella y la conservaba como una esposa, asegurando de que si algún día se quedaba vido se casaría con ella. En el año 1880 la situación de la pareja cambió, ya que el creciente odio hacia la familia imperial ocasionó que Alejandro temiese por la seguridad de su segunda familia. Así que trasladó de nuevo a su amante y a los hijos que había tenido con ésta al palacio invierno, por miedo a que fuesen víctimas de un atentado. Aunque para entonces su esposa, la zarina María, se encontraba muy enferma de la tuberculosis que padecía. Su esposa, la zarina María, encajó muy mal el inicio de la relación del zar con Catalina Tolgorukova y guardó cierto resentimiento hacia la pareja. Pero se dice que en su lecho de muerte, ella pidió a su marido el poder conocer a los hijos que éste había tenido con su amante favorita. También bendijo a la pareja y aprobó su idea de contraer un matrimonio morganático. La zarina María acabaría falleciendo el 3 de junio de 1880 y el zar escribió en sus diarios que sentía pena por la muerte de su esposa, pero que con aquel fallecimiento finalizaba su doble vida. Además de que reconocían aquellos escritos que su amante Catalina intentaba disimular la alegría que le producía la muerte a la zarina, porque al fin se podía casar con el zar. Los amantes se casaron tan solo un mes después de la muerte de la zarina María, celebrando su boda el 6 de julio de 1880. Para entonces, él tenía 62 años en momento de la unión y ella 32. 62. Pese a la alegría de los recién casados, su casamiento sería un gran escánalo y no sería aceptado ni por la nobleza, ni la familia imperial, ni el pueblo ruso. Aún así, la pareja se mostraría muy unida y enamorada en todo momento, ignorando los rumores que circulaban sobre ellos. Después de cerrarse segundo enlace, Alejandro legitimó los hijos que tuvo con Catalina y prometió a su nueva esposa el coronarla como nueva zarina de Rusia, algo que sería bastante complicado al ser un matrimonio morganático, pero aquella promesa no llegará a cumplirse debido a que Alejandro fue víctima de un nuevo atentado donde acabaría perdiendo la vida. El 13 de marzo de 1881, el zar se dirigía como todos los domingos a pasar revista a sus soldados que se encontraban en el cuartel de Manx, en San Petersburgo, siguiendo su carruaje y sus escoltas la misma ruta de siempre. Pero a su paso por una calle estrecha, un revolucionario radical llamado Nikolai Rizakov lanzó un paquete bomba bajo el carruaje del zar. En aquella explosión murieron algunos de los cosacos que acompañaban al gobernante, pero Alejandro logró salir del carruaje por su propio pie e ileso, aunque bastante conmocionado por la explosión. Tras salir de aquel carruaje completamente ileso, los guardias intentaron que el zar abandonase el lugar lo antes posible porque podría haber más revolucionarios por los alrededores. Pero antes de huir, el zar quiso contemplar la escena que había provocado la explosión, ocasionando con esto que otro revolucionario llamado Ignacio Grinevski lanzase una nueva bomba a los pies del gobernante, hiriendole así de gravedad. El zar sería atalado de inmediato tras la segunda explosión al palacio de invierno. Allí sería atendido por el médico real que se encontraba en dicho palacio, pero éste tan solo aseguró a los presentes que el zar no tenía posibilidad alguna de salvarse, debido a que tenía las piernas completamente destrozadas y había perdido demasiada sangre. Mientras duraba la agonia del zar, algunos de sus familiares se acercaron hasta su lecho, incluido su nieto, el futuro zar Nicolás II de Rusia, quien quedó muy marcado con la imagen de su abuelo agonizante. Alejandro acabaría falleciendo entre los brazos de su segunda esposa Catalina cuando tenía 62 años. Los resos mortales de Alejandro descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo y su sucesor fue su hijo, el zar Alejandro III de Rusia. Alejandro, un zar que se ganó el apodo del libertador por acabar con la servidumbre en Rusia, dando así más libertades y derechos a las clases más bajas. Pero el pueblo ruso siempre se caracterizó por estar muy apegado a sus viejas costumbres y aquellas ideas reformadoras del zar no simpatizaron a muchos, provocando una serie de movimientos demasiado radicales dentro del imperio ruso. Además de que distintos movimientos anarquistas provocaron que muchas personas se mostrasen en contra de la monarquía y el gobierno ruso. Aparte de que los distintos levantamientos dentro del imperio, las continuas guerras y algunas de las políticas del zar ocasionaron que la monarquía se volviese aún más impopular. Una de las principales consecuencias del asesinato de este zar fue que retrocediesen muchas de las reformas que se estaban implantando en Rusia, que volviese a implantarse la censura, la supresión de las libertades del pueblo y que regresase la brutalidad policial. Pero el asesinato de este zar daría más fuerza al movimiento anarquista, al que se unirían nuevos miembros y ganaría un buen número de partidarios, iniciándose así una serie de movimientos que acabarían dando paso a la posterior revolución rusa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del zar Alejandro II de Rusia. Espero que os guste esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es haizada por petición de Daniel Santiago Luengo, Arcadia Com, Diana Quant, Martín Tello, Javi J. Sánchez, Juan Martín Contreras y Juan Sarabia. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!